Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, no sé a qué horas usted vaya a ver este video Pues aquí nos encontramos una vez más, nada más y nada menos que con clopata frente a cámaras Esmeralda detrás de cámaras y qué más decirle, esperando que estén muy bien Y que nos acompañen en esta nueva miniserie que les traemos este día Correcto, buenos días para todas las personas que vayan a verlo de mañana Ahorita aquí de mañana, por eso los están saludando primeramente con un buenos días Pero igual, se habían venido a la hora que sea, si se lo vaya a ver Y pues hoy venimos de regreso con otra travesura, travesura buena, no es nada malo Y pues esperan lo que les gusta, si les gusta pues invita a los que dejan ahí su lado Si no está suscrito, que se suscriba Y también, como pueden ver, también ahí está la opción unirse Si usted gusta apoyarlos en esa nueva opción que está ahí Pues puede hacerlo, ahí hay tres opciones y a las cuales a usted le parezca Y puede apoyar si gusta y si es de su voluntad Si es disponible ahí para miembros activos Para que usted vaya y se una a nosotros Pues sí, bueno Entonces, comienzan los gallos Comienzan los gallos Bueno, entonces miren, como pueden ver Este, la niña Claudia Bueno, en ese hueco, ustedes dirán que hay Es ceniza Como pueden ver, ahí está la cocina de ¿De qué es, de barril? De barril, ajá, las que ocupan casi toda la gente Que hacen pastel, o sea, que hacen Que hacen ventecitas así Bueno Como la gente que tiene, que tiene esa venta aquí Tiene una cocina así De, de barril Y pues nada, como pueden ver Ahorita vamos a Bueno, como está, ha estado lloviendo va Y este, y nosotros por dejado No lo hemos tapado Pues se nos ha empapado de agua Entonces queremos cocinar acá en esta cosa Y por esa razón, ay, yo ya saqué una parte de la ceniza mojada Ahorita le voy a pitar de esta seca Para que pueda encender Ajá, si no Correcto, porque está muy húmedo Entonces ahí Claudia le está aplicando lo que es Ceniza Seca ¿Cómo se? Que fue la que Se Salió del fuego de hoy en la mañana Es lo mismo La misma, este, la misma se va ocupando Es que Allá adentro está la cocina también Va, pero decidimos cocinarle O sea, hacer este Vídeo acá Porque Acá se mira más claro Y como pueden ver Ahorita está como que bien opaco el tiempo O sea, el sol no quiere salir mucho Porque está como que quiere Sober Bueno, entonces ahí está Claudia Lo que es aplicándole la ceniza Y vamos a encender lo que es el fuego Y pues a uno le hemos dicho Que es lo que vamos a hacer Bueno Les traemos nada más Y nada menos que Un rico y delicioso Arroz Con leche Con leche Hemos hecho eso Lo hemos hecho Allá arriba Nunca lo hemos hecho Nosotras dos O sea Y pues entonces Vamos a ver Si se nos ha quedado Un poco Como lo hace Daisy Han sabido Que no todos Cocinamos igual Que a quienes le dan Un toque diferente Al que uno le da Y a veces Que a uno la siente Está más rico La de otra parte Que a la que uno mismo cocina A mí me ha pasado Sí, correcto Bueno Como los que No habían visto A la niña Esmeralda Uy, Dios mío ¿Dónde está grabando? La cara Ahí pueden verla Así es como Ella Se ha dejado caer ahora Así como Pillacito Y así como pueden ver Miren Este ya Nada más Y nada menos Que Tienen que Tener ceniza Seca Ustedes Así en la cocina Se les moja Así reciclamos Nosotros Sí Las bolsas Y también La ceniza Todo Cuando Lo que es Es en las mañanas Miren Este Como Collí Nosotros aquí Montamos huevo Así De esta manera Por eso Siempre O sea Que tenemos Así como Por ejemplo Esta bolsa De ropa Y ocupamos El agrón Y pues guardamos Lo que está Para No está Lo que es El fuego Porque Las bajas Son bien Practicas Para Enceder el fuego Y también Su minis Perigrafia Ah Sí Por cierto A la niña Le cayó Plástico Ahora en la mañana Mi madre Mi madre me dio Una bolsa De aceite Ahí Tenía aceite Todavía La bolsa Mami Este me dio Tenía un poquito Y me reviró Aquí Mira Vamos a ver Si se ve Ah Sí Sí Se ve Mira Entonces Y como Imagínate Juntando un fuego Y comencé A tortear Pero Es mi ardil O sea Se mira bien Simple Pero Social Es mi ardil Ajá No Yo creo que fue dramática Sí Sí Soy un poquito Dramática Pues sí Es mi ardil Pues sí Entonces Como les decía ¿Qué les estaba diciendo? De la De la aceite Que tenía Todavía De la bolsa Que fue dramática Ah Sí Sí Pero Algo te recorde De eso No En serio Vaya Pero No La verdad Que Si ardes Como cuando Uno sigue Ay Si me han nervioso Si me han ganado De explotarme A ver Se pasó Las mías Cuando yo Me hice La quemada Y Ah Pero Eso no es nada En mi mano Que por cierto Toda fea Me quedo Es que A uno Siempre Le pasan Como accidente Porque Pues Siga Uno Es cierto No tenemos Tanta experiencia Bueno Yo no tengo Tanta experiencia Pero A veces Uno Quiere Si no Estar Los más Profesionales Pasan Como así Correcto Entonces Vamos a traer Ya lo que es Lo que es La olla Ahí Vete Va ¿Qué pasó? Ya está Miren Bueno Le hemos echado Lo que es Jabón De la barclada Ahorita Va a aplicar Lo que es El arroz Bueno Vamos a echar Una libra De arroz Exacto Ya tenemos Lo que es Acá De este lado Ajá Primero Agregamos El arroz Ahí vamos A seguir Yo creo Que en un próximo Video Le vamos A estar dando El seguimiento Hasta ¿Qué? Saborear Correcto Depende 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 Estoy usando Con la mano izquierda Y me está acostando Porque El jabonela ¿Cómo se llama? La La olla Porque Este Bueno Ya está un poco Negrita La olla No da lágrima Ajá No da lágrima Es cierto Ajá Entonces vamos a agregar La canela También Pues sí Pues sí Entonces este Bueno Nosotros lo estamos haciendo A la manera De nosotras Como nosotros Pues sí ¿Cómo quieres? Bueno Hay personas Que lo hacen Diferencia Hay personas Que primero Ponen los que A hervir A herver El agua Ajá Correcto Pero Para que suelte Más Ajá La canela Pero bueno Primero No es tan Ajá Es necesario O sea Porque De una manera u otra Siempre Por eso Pues sí Entonces este Vamos a seguirles Mostrando Lo que es En un siguiente Video Cómo va Cómo va a quedar Mejor dicho Entonces este Nos vamos a ver Lo que es En un siguiente Video En otro Para mostrarles Cómo nos quedó Así que Nos vemos A la próxima Nos vemos